Históricamente se refiere a la organización Illuminate de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1777, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. Esto es la definición, el concepto de lo que serían los Illuminatis si pones en la búsqueda de Google. Es cierto que existen sociedades en las cuales es muy exclusiva, ya sea porque pagas mucha plata en algún lugar, en algún club, pero no es ese el punto de este video, sino algo que viene hace muchísimo tiempo que son justamente los Illuminati. ¿Existen o no? ¿Es una ilusión? ¿Es una leyenda urbana? ¿Un cuento para hacer dormir a los chicos? No lo sé. Solamente me limito a contarte un artículo que leí, que me pareció muy interesante de compartir con ustedes. Creer o no creer, eso ya recae en cada uno de ustedes. En fin, acompáñame, toma asiento, que así comenzamos. Los Illuminati, mito o realidad Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha creado numerosas teorías de la conspiración que atribuye a distintos colectivos un oscuro y perverso deseo de dominar el mundo. Algunos afirman que lo intentan adentrándose en las más altas esferas del poder político y económico. Otros van más allá y plantean un complejo plan para lavar el cerebro de la población. Unos crean teorías minuciosamente elaboradas, apoyadas en cientos de datos que parecen probadas, mientras que otros ofrecen ideas disparatadas que desde el primer momento caen por su propio peso. Pero de cualquier modo, no cabe duda que la teoría que se ha extendido con fuerza entre los conspiranoicos es de la que los Illuminati, una sociedad secreta que busca el poder planetario a través de las figuras más influyentes de la sociedad. Así, cientos de personas afirman que muchos líderes políticos como en su momento Barack Obama o actualmente Trump o algún que otro ídolos de la cultura como Madonna, Lady Gaga, etc. han alcanzado la fama gracias a esta misteriosa organización y en cambio, promulgan sus ideales y lanzan mensajes subliminales para controlar a los ciudadanos. Pero, ¿qué hay de real en esta teoría? ¿Existen realmente los Illuminatis o son solo una leyenda más? Aparentemente, lo cierto es que la historia de los Illuminati es, al menos en una parte, real. La Orden de los Perfectibilistas o Illuminados de Baviera, como era conocida en su origen, fue una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weiss Schaub, un profesor alemán de Derecho y Filosofía que quería proporcionar a algunos de los alumnos el acceso a la literatura más crítica y anticlerical. Es así como poco a poco se fue gestando una asociación organizada bajo el modelo jesuita y profundamente influenciada por los valores de la Ilustración. Y de ahí su nombre, que se basa ya no solo en la oposición a la religión y su influencia en la sociedad, sino también en el rechazo a los abusos del poder del Estado, la búsqueda de la intelectualidad y el apoyo a la mujer, y a la igualdad de género y a los derechos humanos. Sí, aunque no creas desde el año 1776 que se viene haciendo algo así, pero siempre hay oposiciones. Hay quienes sostienen que Eva Duarte de Perón era una Illuminati. Todos estos valores se vieron influenciados por la fragmasonería, bajo cuya estructura se reorganizó la orden de la mano del varón Adolf von Knigda. Sin embargo, la convivencia de estos dos personajes frente a los Iluminados se hizo cada vez más insostenible, y a las discrepancias entre ambos empezaron a ser frecuentes. Además, el gobierno de Baviera empezó a acusar a estas organizaciones, se los acusaba de cometer distintos asesinatos, con la intención de introducirse entre los funcionarios políticos y contribuir a la construcción de un nuevo Estado, acorde con la Ilustración, liquidando las monarquías y la Iglesia Católica. Por este motivo, el príncipe elector de Baviera, Carlos Teodoro, proclamó el 22 de junio de 1784, la prohibición de todas las sociedades secretas. El 2 de marzo de 1785 se dictaminó un nuevo veto, esta vez dirigido concretamente contra los Iluminados y los Fragmasones, a los que se le acusaba de alta traición y la organización tuvo que ser finalmente disuelta. A partir de este momento es donde surge realmente la leyenda de los Illuminati, ya que si bien se ha especulado mucho, con lo que ocurrió tras la disolución oficial de la orden, no hay nada realmente confirmado. Este aire de confusión e intriga ha constituido el contexto perfecto para la germinación de las distintas teorías que han llegado hasta nuestros días. Todavía en el siglo XVIII se llegó a afirmar que los Illuminados o Illuminatis actuaron en las sombras para desencadenar la Revolución Francesa, basándose en el hecho de que algunos cabecillas de revolucionarios fuesen mazones. Y hoy mismo ocurrió con la Guerra de la Independencia Americana. Y en todos los países. La Guerra de la Independencia En los actuales billetes de un dólar contiene simbología Illuminati. Efectivamente, el triángulo y el ojo de la provinencia han sido considerados siempre símbolos relacionados con esta orden secreta. Según los teóricos de las conspiraciones, la pirámide cortada representa a la sociedad sobre la cual se alza el ojo que todo lo ve, los Illuminati, representados así como los únicos que pueden contemplar la verdad absoluta. No obstante, si bien es cierto que muchos de los padres fundadores eran afines a la masonería, en el momento que se creó el sello, la pirámide y el ojo de la provinencia no eran símbolos mazones. Sin embargo, el búho de la Minerva, también presente supuestamente en el billete de un dólar, que representaba a los orígenes iluminados de Baviera y la simbología de la sabiduría. Todos estos íconos han sido utilizados por los seguidores de las teorías de las conspiraciones para construir sus acusaciones y señalar a los presuntos Illuminati. Internet, un medio muy utilizado para la propagación de estas teorías, está plagada de larguísimas listas con nombres de personas relevantes que podrían pertenecer a esta organización. De hecho, prácticamente todas las personas influyentes de la sociedad son susceptibles a ser acusadas. Destacan especialmente los políticos, empresarios importantes y sobre todo artistas, estrellas mediáticas que serían utilizadas por la secta para transmitir sus mensajes a las masas y poder influir en sus pensamientos. Al menos eso se cree. A cambio de su colaboración y sobre todo su silencio, los Illuminati les permitirán alcanzar la fama y riqueza. Aunque, para muchos, suena ilógico y ridículo. Los conspiranoicos no cesan de denunciar la presencia de simbología masónica en los actos de estas celebridades. Taparse un ojo o hacer un triángulo con las manos, por ejemplo, son considerados claras señales o referencias a la pirámide del Ojo de la Provinencia y supuestamente delatan la permanencia de la orden. Yo siempre te digo en todos mis videos, duda de todo lo que veas en internet. En fin, otros van incluso más allá. Afirman que sucesos tan importantes como guerras o los golpes de estado e incluso el atentado del 11 de septiembre son acontecimientos programados de la secta y utilizados para crear miedo en la sociedad y mantenerlas controladas. En cualquiera de los casos, se ve que hay una eterna lucha entre quienes creen los seguidores y detractores quienes tratan de desmentir esto de que esta teoría conspirativa, una lucha que seguramente nunca llegue a resolverse realmente, por más que nos gustaría o no, este mito de los Illuminati. Un mito, justamente, que no podemos descifrar, no podemos desmentir, no podemos desmitificar. Sin embargo, como ya te dije al comienzo de este video, creo que hay pequeñas sociedades secretas, pero no a tal nivel de querer controlar ciertas cosas, o mucho menos el mundo. Pero en fin, eso es solo lo que yo creo. Ahora la pregunta es, ¿vos qué crees? ¿Existen o no? ¿Existen o no? ¿Existen o no?